Un miembro de la iglesia se ofreció a ayudar a mi familia a volar desde Puerto Rico a Salt Lake City para que pudiéramos ser sellados en el templo. Apenas mis padres comenzaron con los preparativos, empezaron a surgir obstáculos. Mi hermana Marivit se enfermó. Preocupados, mis padres oraron para saber qué hacer, pero sintieron que debían hacer el viaje. Confiaron en que al seguir las impresiones que recibieron del Señor de ir al templo, nuestra familia sería protegida y bendecida, y así fue. No importa los obstáculos que afrontemos, podemos confiar en que Jesucristo preparará la senda a medida que caminemos con fe para hacer su voluntad. Dios ha prometido a todo aquel que viva según los convenios que ha hecho con él, que recibirá en su tiempo todas sus bendiciones prometidas. El Edward Holland ha enseñado, Algunas bendiciones no llegan pronto, otras llevan más tiempo, y otras no se reciben hasta llegar al cielo. Pero para aquellos que aceptan el Evangelio de Jesucristo, siempre llegan. Moroni explicó que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Deberíamos preguntarnos, ¿qué debemos hacer para afrontar mejor las pruebas que se nos presentan? En sus primeros comentarios públicos, el presidente Russell M. Nelson enseñó, Como una nueva presidencia, queremos empezar con el fin en mente. Por esa razón nos dirigimos a ustedes hoy desde un templo. El fin por el cual cada uno nos esforzamos es ser investidos con poder en la casa del Señor. Ser sellados como familia, ser fieles a los convenios hechos en el templo que nos hacen merecedores del don más grande de Dios, que es la vida eterna. Las ordenanzas del templo y los convenios que ustedes hagan allí son clave para fortalecer su vida, su matrimonio y su familia, y su habilidad para resistir los ataques del adversario. Su adoración en el templo y su servicio allí por sus antepasados le bendecirá con mayor revelación personal y paz, y le fortalecerá en su compromiso de mantenerse en la senda de los convenios. Al seguir la voz de Dios y su senda de los convenios, Él nos fortalecerá a lo largo de nuestras pruebas. El viaje al templo de mi familia hace años fue difícil, pero cuando nos acercamos al templo de Salt Lake, mi madre llena de fe dijo, Vamos a estar bien, el Señor nos protegerá. Nos sellamos y mi hermana se recuperó. Eso solo sucedió después de que se puso a prueba la fe de mis padres y siguieron la inspiración del Señor. El ejemplo de fe y la perseverancia de mis padres todavía influye en nosotros y nuestra familia hoy. Su ejemplo llegó a ser importante y significativo a medida que nos enseñaron el porqué de la doctrina del Evangelio, y nos ayudaron a comprender su significado, propósito y las bendiciones que nos trae. Comprender el porqué del Evangelio de Jesucristo nos puede ayudar a afrontar las pruebas con fe. Todo lo que Dios nos invita y nos manda a hacer es una expresión de su amor por nosotros y su deseo de brindarnos todas las bendiciones reservadas para sus hijos fieles. No supongamos que nuestros hijos aprenden a amar el Evangelio por sí solos. Es nuestra responsabilidad enseñarles. Al ayudar a nuestros hijos a aprender a usar su albedrío de manera sabia, nuestro ejemplo de rectitud puede inspirarlos a tomar decisiones justas. Su vida fiel ayudará a los hijos de ellos a saber la verdad del Evangelio por sí mismo. Jóvenes, busquen las verdades divinas con fe y procuren comprender el Evangelio por ustedes mismos. El presidente Nelson aconsejó, ¿de qué sabiduría carecen? Sigan el ejemplo del profeta José. Entren en un lugar tranquilo. Humíllense ante Dios. Derramen su corazón a su Padre Celestial. Acudan a Él para recibir respuesta. A medida que procuren la guía del Padre Celestial amoroso mediante la oración, al escuchar los consejos de los profetas vivientes y observar el ejemplo de padres rectos, ustedes pueden llegar a ser un fuerte eslabón de fe en su familia. A los padres con hijos que han dejado la senda de los convenios, ayúdelos amablemente a comprender las verdades del Evangelio. Hágalo ya. Nunca es demasiado tarde. Nuestro ejemplo de una vida recta puede marcar una gran diferencia. El presidente Russell M. Nelson enseñó, Como santos de los últimos días, nos hemos acostumbrado a pensar en la iglesia como algo que ocurre en nuestros centros de reuniones, respaldado por lo que ocurre en el hogar. Necesitamos un ajuste a este modelo. Ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar, respaldada por lo que se lleva a cabo dentro de nuestros barrios, ramas y estacas. En la Escritura se enseña, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. También dicen, y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada a cualquier otra cosa que le había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusiera a prueba la virtud de la palabra de Dios. Para bendecir a nuestra familia debemos comenzar con nuestro ejemplo. Hay una historia de una mujer que estaba molesta porque su hijo comía demasiado dulce. No importaba cuánto lo reprendía, él continuaba satisfaciendo su gusto por lo dulce. Frustrada, decidió llevar a su hijo a ver a un hombre sabio a quien él respetaba. Se acercó a él y le dijo, Señor, mi hijo come demasiado dulce, no es bueno para su salud, podría aconsejarlo que deje de hacerlo. El hombre sabio escuchó a la mujer, se volvió y le dijo al niño, vete a casa y vuelve en dos semanas. La mujer quedó perpleja y se preguntó, ¿por qué no le había pedido al niño que dejara de comer dulce? Tomó al niño y se fue a casa. Dos semanas después regresó con el niño. El hombre sabio les hizo señas para que se acercaran. Miró al niño y le dijo, Niño, deberías dejar de comer tanto dulce, no es bueno para tu salud. El niño sintió y prometió que no continuaría con ese hábito. La mamá del niño miró al hombre sabio y le preguntó, ¿por qué no le dijo eso hace dos semanas? El hombre sabio sonrió, hace dos semanas yo también estaba comiendo mucho dulce. Ese hombre vivía con tal integridad que sabía que su consejo solo tendría poder si él seguía su consejo. La influencia que tenemos en nuestros hijos es más poderosa cuando nos ven caminar fielmente en la senda de los convenios. El profeta Jacob del libro de Mormón es un ejemplo de tal rectitud. Su hijo Enos escribió acerca del impacto de las enseñanzas de su padre. Yo, Enos, sabía que mi padre era un varón justo, pues me intruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar. En cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Las madres de los jóvenes guerreros lamanitas vivían el evangelio de tal manera que sus hijos estaban llenos de convicción. Su capitán informó, hasta entonces nunca habían combatido. No obstante, no temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres le habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían. Enos y los jóvenes guerreros lamanitas fueron fortalecidos por la fe de sus padres que les ayudó a afrontar sus pruebas de fe. Es una bendición tener el evangelio en nuestros días, el cual nos eleva cuando nos sentimos desanimados o preocupados. Se nos asegura que nuestros esfuerzos darán frutos en el tiempo del Señor si seguimos adelante en las pruebas de nuestra fe. Mi esposa y yo acompañamos al Elder Bernard a la dedicación del Templo de Puerto Príncipe, Haití. Nuestro hijo Jorge vino con nosotros y nos compartió sobre su experiencia. Increíble, papá. Tan pronto como el del Bernard comenzó la oración dedicatoria, puede sentir el sabor llenarse de calidez y luz. La oración amplió mi entendimiento sobre el propósito de un templo. En verdad, es la casa del Señor. En el libro de Bormón, Nefi nos enseña que a medida que deseamos saber la voluntad de Dios, Él nos fortalecerá. Él escribió, Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor. Y aquí Él me visitó y entendió mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de Él como lo habían hecho mis hermanos. Hermanos y hermanas, ayudemos a nuestros hijos y a los niños a nuestro alrededor a seguir la senda de los convenios de Dios a fin de que el Espíritu pueda enseñarles y ablandarles el corazón para que quieran seguirlo toda la vida. Al considerar el ejemplo de mis padres, me doy cuenta que nuestra fe en el Señor Jesucristo nos mostrará el camino que nos llevará a salvo, a nuestro hogar celestial. Sé que suceden milagros después de la prueba de nuestra fe. Testifico de Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Sé que Él es nuestro Salvador y Redentor. Él y nuestro Padre Celestial se le aparecieron aquella mañana de la primavera en 1820 al joven José Smith, el profeta de la restauración. El presidente Russell M. Nelson es el profeta de nuestros días. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.